Hoy con nuestra Policía Nacional en diferentes puntos de nuestra ciudad estamos haciendo no sólo control sino también invitando a todos los ciudadanos a que en fechas como estas tengamos cuidado a que ayudemos a que obviamente estemos todos muy atentos y evitemos cualquier delito que se pueda acometer en nuestra ciudad. En desarrollo de actividades de registro y control en el marco del plan Choque Seguridad 360 el día de hoy aquí en el centro de la ciudad de Armenia estamos desarrollando actividades de registro de recuperación de espacio público de solicitud de antecedentes igualmente en diferentes lugares de la ciudad de Armenia tenemos ubicados puestos de control para mejorar la seguridad de los quindianos invitamos a todos los ciudadanos de la capital quindiana a que disfruten estas fechas de amor y amistad en paz tranquilidad amor y amistad Policía Nacional Dios y Patria